Salud, mami Salud, mami Salud, mami Salud, mami Se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que feo y nada de ti Yo que fui buena y tú que gonorre apagándome así Rata de dos patas, lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que acabo del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera es algo más rico Karol G Y Becky G Lo que se va, se va, se va, se va, se va Ouvirme dros Lo que se va, se va, se va Lo que se va, se va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va No te va, se va, se va No te va, se va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va No te va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va 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 Gracias por ver el video.